¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Donta mi pinche stream! ¡Aquí! Resulta y resalta que Heysenwolf regresó. ¡Cáetelo, sí, cotartaja! ¿Quién te dio permiso de hablar? ¡Puñeta! ¡Cáete la verga! Volvió a subir video. ¡Otra vez! Entonces, lo acaba de subir hace una hora. Entonces, vamos a reaccionar a esta madre en directo. He visto los primeros cinco segundos y ya está. Así que, vamos a verlo. Pero antes de verlo, necesito... ¡A la verga, güey! 540 si me hicieron caso. ¡Eso, chingada madre! ¡Cada vez más cerca, güey! Quiero que este 500 llegue a 600 y luego a 700 y luego a chorromil 800, güey. Quiero que este número suba. Gente de YouTube, vénganse para Twitch. Aquí están los chismes en directo y los chismes exclusivos que ustedes nunca llegan a ver porque solamente se miran en Twitch. Vénganse para acá. Venid. Venid, perros. Pero ahora sí. Vamos con el chisme de Heysenwolf. A ver, papito. ¿Qué fue lo que pasó? Contame. Contame tu historia otra vez. El video que subí generó muchas reacciones y lo entiendo. O sea, necesita tiempo para poder digerir toda la situación y más con información a medias de lo que pasó. Porque así se me asesoró y es algo que continuaré haciendo. Primero que nada, gracias a todos los... CG, bienvenido. ...personas que me comentaron con apoyo, que me comentaron acerca de la preocupación que ellos tienen acerca de mí, que en general empatizaron con mi lado de la situación. De verdad, muchas gracias porque también hubo... ... Ustedes saben, ¿no? Que siempre procuro decir hay que empatizar mucho con el lado contrario de la situación o del chisme. Kaoma, bienvenido. ¿Cómo... sin embargo en esta situación, ¿cómo se podría empatizar con Heysenwolf? Lo pregunto de manera honesta, no de manera irónica. ¿Cómo se podría empatizar con Heysenwolf? En la parte en la que sí, no puede hablar todo lo que piensa o... o... o todo lo que él quisiera por cuestiones legales. Entonces, como que, ok, es entendible. Te entiendo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Eres abogado del diablo. Aquí es donde más me tengo que esforzar, güey, ¿sabes? Pero aquí... ¿Cómo más, güey? ¿Sabes? Eh... a lo mejor... Ajá, en el caso de que haya sido un fallo del carro, o sea, que haya sido un accidente completo y que él no haya tenido nada de culpa, que simplemente fue un fallo mecánico y ya está. Pero eso es difícil de hacer porque no se tiene toda la información. Entonces, nada más es eso. Lo que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Lo que se puede como que empatizar es como de ok, sí, te entiendo que no puedas compartir toda la historia porque estás en un proceso legal. Y, pues, poco más, güey, ¿no? ¿Crees que deje de subir videos? Ni puta idea, güey, la verdad. Hubo muchos comentarios bastante, bastante negativos. Pero también hubo gente que se tomó la molestia para mandarme correos, para acercarse y para brindar su apoyo. Y es algo que, siendo honestos, no me esperaba y es algo que me conmueve. De verdad, muchas gracias. Ayudan a que pueda sobrellevar todo esto. Ajá, es que para empatizar más fácil, no para empatizar en general, sino para empatizar más fácil, se necesita saber qué es lo que pasó. Pero es que no se sabe. He trabajado mucho para ponerle frente a todas las situaciones que iban a venir. Y hay días buenos, hay días malos, hay días pésimos, de la verga. Pero ver comentarios de apoyo, la verdad, no saben cuánto me están ayudando. Ahora yo estoy consciente que no hay manera de hacer un video de lo que tenía que hablar, que fuera de una manera perfecta. Iba a haber mucha gente que viera detalles, que se quejara, que sacara, que inventara cosas o que leyera sobre líneas otras situaciones que realmente yo nunca dije o tuve la intención de hacer saber o comunicar. Fui muy directo en el mensaje que tenía que dar. Pero me da mucha alegría ver que muchas personas... Depende de quién le pregunte, ¿sabes? O sea, a mí se me hizo corto y conciso, directo, no sabría decirte, porque te digo, después del minuto uno en el video anterior, el corte o como que la dirección que estaba tomando fue diferente, ¿sabes? Porque el primer minuto sí fue así como de ¿saben qué? La cagué, fue un error, lo siento. Y después del minuto uno fue así como de que no, es que yo, pobrecito de mí. Y es como de que... Ahí ya no fue tan directo, ¿sabes? Como que se desvió la flecha para otro camino y ya estaba... Ya estaba pateando para otro lado, ¿sabes? Personas sí entendieron muy bien mi situación, el contexto en el cual digo las cosas y cómo se está dando toda esta situación sin que yo tenga que... vaya a dar detalles. Como dije ahí, estoy consciente de la gravedad de todo y que unas disculpas o cualquier cosa que yo haga no va a cambiar en nada. Cargo con eso todo el tiempo, todos los días. Aunque diera mi vida, que es algo que muchos quieren por alguna razón, no cambiará tampoco en nada de lo que sucedió. La única alternativa que tengo es hacerme responsable de mis actos con las autoridades, como ya dije, y es lo que estoy haciendo. Ahora voy a bajar dos rayas a la seriedad de este video. Por lo que se ha dicho de mi caso, que yo no estoy enterado, pero pues entre amigos, entre conocidos, entre familiares, me han hecho saber. Hay bastantes teorías, una más loca que la otra o más exagerada, pero tienen que entender que todo esto son conjeturas, son teorías, no es algo que sean hechos. Aún así, yo los entiendo. Entiendo que puedan creer ciertas cosas. Solo espero que hagan caso un poco a la lógica, sobre todo porque si yo estoy aquí. Si no cambian nada las disculpas, ¿por qué lo hace? Hombre, a lo mejor puede funcionar como un tipo de cierre, güey, ¿sabes? Algún tipo de proceso psicológico también, porque pues al final del día mató a seis personas, güey, ¿sabes? O sea, no está tan pelada, güey, son cosas que te corretean el quitarle la vida a alguien, aunque haya sido incluso de manera, ¿cómo decirlo? ¿benevolente? ¿Cómo lo explico sin que se malentiendan y meterme en un pedo, güey? No es, no está tan pelada el, el, sin dolo occidental. No, es, es que está más complicado esto, güey, y tampoco quiero cagarla. Pero cargar con la muerte de ya no solo de una persona o de más personas, en este caso seis o dos o incluso una, o sea, no está tan, tan pelada. También es verdad que la situación depende mucho, güey, ¿sabes? O sea, si fue, si fue algo accidental, si fue algo indicado, si fue algo con intención, pero pues ahí está, güey, ¿sabes? O sea, es algo que quieras o no lo llegas a recordar, a lo mejor alguna situación te triggerea ese, ese recuerdo, ¿sabes? El recuerdo de Vietnam y es como de, sí te da un poquito como, como repeluz, güey, ¿sabes? Y a menos que sea hijo de un jeque árabe con demasiada influencia en todo el mundo y pueda contra todas las autoridades y contra todas las personas afectadas, cosa que es imposible y repito, solo se necesita un poco de lógica para entender que las peores situaciones de las que se pueda hablar de mí no son ciertas, pero bueno, igual. Sí, hay mucha gente que dice de que no, es que claro, es youtuber y tiene dinero y que no sé qué y la chingada y es como de, güey, no mames, si Justop, que era más grande que este güey y que tenía más feria porque venía de familia con feria, no se pudo librar y fue algo mucho más leve, ahora imagínate este vato que se cargó a seis, o sea, no tiene sentido, ¿sabes? Entiendo si las creen, pero pues así no es la realidad, estoy llevando un proceso de acuerdo a la gravedad de lo que hice y de acuerdo al delito que hice porque también había gente comparándome con asesinos seriales o no lo sé, simplemente apelen un poco a su lógica, a su sentido común y a por cómo estoy llevando las cosas. Para terminar ya todo, todo esto, les deseo que ojalá nunca pasen por ninguna de estas situaciones en ambos lados del espectro, a todas las personas implicadas, indirecta, directamente, ha sido una situación terrible y claro que piensas en qué se pudo haber hecho diferente, claro que piensas en incluso los pequeños detalles y la cadena de decisiones que pues lleva a que una desgracia suceda. Claro que dentro de todo este caos de nuestra existencia y de la vida misma existe la capacidad de decidir, pero aún así siempre está la probabilidad de un en un millón que suceda algo que en un instante te cambie la vida para siempre. Cuando sucede algo así te das cuenta de muchas cosas y también recibes ayuda de muy pocas personas. Afortunadamente tengo una familia, o sea, si hay una razón por la cual yo estoy aquí libre y hablando es por mi familia y mis seres queridos hicieron de todo para que yo esté aquí y no me queda nada más que agradecerles a ellos. Cuando desperté y cuando me hablaron acerca de la gravedad de la situación me di cuenta que pues yo seguía existiendo. Me preguntaba mucho el por qué, una experiencia que te pone muchas cosas sobre la mesa. Ahora dentro de las decisiones que puedo tomar de mi vida es el continuar y tengo un gran motor que justamente son mis familiares, mis seres queridos que han hecho muchos sacrificios para que yo esté aquí. No puedo no retribuir los esfuerzos que han hecho y los buenos deseos que me han dado y el apoyo y bueno, sobre todo de alguien muy especial que me ha ayudado y que está ahí. Otra vez pasó lo mismo llegas a un punto en el que el punto se empieza a ir hacia otro lado empieza a tomar otro camino. ¿What? Pues tengo una deuda muy grande con mucha gente con muchas personas y en muchos sentidos también. Estoy dando lo mejor de mí todos los días y bueno, también ahora dentro de este tema de continuar con mi vida llevo aquí haciendo videos 13 años algo así desde antes del 2011 y hacía videos y es algo en lo cual trabajo durante todo este tiempo he trabajado en eso aunque no lo siento como un trabajo y la mayoría de las personas tampoco lo ve como un trabajo pero pues sí y no estoy aquí pues porque por mi cara bonita se puede ver ha sido esfuerzo ha sido trabajo y aquí está mi vida entera en este canal por más ridículo que pueda sonar para algunos sí, este es mi vida quiero quitar el video pero es que quiero terminar el contexto completo pero quiero quitar el video aquí se va un pedazo de mí entonces pues sí voy a seguir aquí trabajando a partir de este video ya voy a dejar el tema de lado voy a cambiar totalmente el mood de cómo se están llevando las cosas el mood del canal va a haber chistes nuevos va a haber cosas graciosas también va a haber cosas serias así que pues sí a partir de ahora va a ser una siguiente página en lo que viene siendo el contenido que estoy subiendo aquí hay que seguir me tocó seguir y voy a dar mi mejor esfuerzo cambiando muchas cosas ok ya no entendí lo último o sea what o sea si es normal bueno entendible no sé qué tan normal sea o sea es entendible pues que quiera regresar a su trabajo y todo y como que intentar regresar a hacer su vida lo más normal y parecida a lo que era en el pasado pero what me perdí o sea se fue se fue se fue se fue para otro lado el vato o sea no lee mi anterior mensaje gracias por los bits esto solo reafirma lo que dije que era sondear a los seguidores y el público a lo mejor si iba por ahí a lo mejor tu teoría no estaba tan equivocada y la intención del video anterior era eso como que tentar las aguas a ver cómo estaba el pedo en cuanto a seguidores y todo eso en cuanto a opinión pública vio que pues había mucho apoyo también que había mucho hate que era pues normal pero pues a lo mejor lo puso en la balanza esto es conjetura esto no estoy diciendo que sea la verdad a lo mejor lo puso en una balanza y dijo vale la pena chingue su madre pues voy a regresar que les digo pues también es lógico que quieras regresar a hacer tu vida a pesar de que hayas cometido un crimen o hayas hecho una pendejadota tú quieres seguir con tu vida si cumples con tu castigo con lo que te imponga la ley con lo que te toque hacer con tu responsabilidad pero pues si tienes la oportunidad de regresar tu vida lo más normal posible que era como era antes pues lo vas a intentar pero pues no sé está muy raro a ver qué pasa lo mismo que dije la vez pasada ojalá esto tenga que pasar pase de la mejor manera posible que se dé el mejor resultado posible y ya está y ya está bueno esto